Arre sony esorí y chandalina nace Oh, en el puerto basura, bali 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 Arre sony esorí y chandalina nace En el puerto basura, bali 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 Tam 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 Tande kilmarga chayro re Tande kilmarga chayro re El hermano naciri, pudiri En el jeho que mozo En el pali ne, de que te laquillo Oh, en el puerto basura, bali 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 Sobrekechga no, en el puerto basura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!